Quizás recuerden que hace un año subí este video de aquí Resulta que lo hice por mi cumpleaños, ¿vale? Hace un año justito creé esa basura Digo, digo, esa maravilla de video Es por esta razón que decidí colocar ese video en oculto y hacer uno nuevo Y antes de que los viejos manecitos vengan y me digan ¿Pero por qué mojaste ese video? ¡Eres mala gente! Tranquilos, porque el primer enlace que voy a dejar acá abajo en la descripción Se tratará del video original Bueno, ya saben de qué trata, así que no hay mucho que explicar Así que comencemos con estas, ahora sí, 50 cosas Ahora mismo tengo dos géneros de música favoritos El rock y el metal Sobre todo el metal Cuando era niño no me gustaba la rock Pero con el paso del tiempo me terminó encantando Hoy día como arroz con sardina y soy Very happy ¿Puedo ser Will y William al mismo tiempo o simplemente William dependiendo de la persona con la que me encuentre? Si es un amigo muy cercano obviamente voy a ser un poco más divertido Vamos a hablar tonterías y cosas de esas Pero si es una persona que la conozco hace poco probablemente sea un poco más serio y un poco más... Un poco más calmado Soy cristiano, sí, creo en Dios, vale, pero no solo lo creo sino que lo demuestro Porque ve que sirve ser creyente si no lo compras ¿Entendés? Como muchísimo pero nunca engordo No me preguntes por qué Ahora mismo toco dos instrumentos musicales La batería desde los cuatro años y el bajo desde hace un año y medio Soy ambidiestro Soy zurdo para escribir y pateo los penales con la izquierda Pero al tocar batería toco como si fuera diestro Y al momento de tocar el bajo también Me encantan los animales y todo lo que tenga que ver con ellos De hecho tengo planeado cuando vivo en mi propia casa tener muchos animales Entre ellos un hamster, un perro, un gato y una pecera llena de peces Soy bastante risueño Eso quiere decir que cualquier jodida cosa me hace reír Como podrán notar me gusta hablar muchísimo Pero como ya estoy entrando en edad adulta he empezado a hablar lo justo y necesario para no ser tan aburridor Si quieren conocer al Will que habla pues vean el video original que les dije que está en la descripción Y van a ver lo aburridor que es escuchar a ese tipo Me encanta muchísimo leer Más que nada cuando leas la biblia ya que te da muchos consejos Y sé que me voy a olvidar de esos consejos entonces tengo que volver a leerla Pero para mí es un pasatiempo muy bonito la verdad Soy una persona muy cariñosa Parezco un amargado de la vida vale pero si me gusta demostrar cariño No puedo ver a nadie triste ok Veo una persona de caída y lo primero que hago es acercarme Y por lo menos conversarla para ver que le pasa si es que me quiere contar Y ayudarla porque en serio no puedo Me da mucho nervio ver a una persona triste Una persona de caída Entonces intento ayudarla lo máximo posible Ya sea aconsejándola o apoyándola Soy olvidadizo pero olvidadizo mal La mitad de las cosas que hice ayer no las recuerdo Inclusive anoto cosas en mi libreta que está aquí Y aún así me olvido de notar ciertas cosas que sé que me voy a olvidar Amo escuchar música Si fuera por mí estaría todo el santo día con los audífonos puestos escuchando música Mi género preferido de películas son las de superhéroes Y si no tanto pero en sí las de Marvel Entre el frío y el calor prefiero el frío Soy una persona que no está de acuerdo con respecto a la comunidad LGBT No estoy de acuerdo con las cosas que hacen y cómo se manejan en su vida diaria Aún así los amo y los respeto a todos Tengo astigmatismo Esto quiere decir que no veo nada a lo lejos si me saco estos lentes Y cuando digo lejos me refiero a 3 metros de distancia Soy demasiado friolento Tanto que la noche puede estar fresquita y yo me pongo un buzo de lana arriba ¿sabes? Si hay algo que no me gusta es que me traten de vagoneta Y más aún me molesta si no saben porque no viven conmigo Cuánto tiempo invierto en cada cosa Aunque no lo crean en gente que dice que pierdo tiempo haciendo videos Cuando lo subo prácticamente cada dos semanas Genius He estado enfermo muchas veces como cualquier persona normal La vez que empeoré con una enfermedad fue cuando tuve anemia Hace como 3 años Si quieren que les cuente esta historia Déjenme muchos likes Y así sabré que ustedes quieren escuchar un story time de esta historia Prefiero que mis amigos vengan a mi casa a que yo salir con ellos Soy acrofóbico Esto quiere decir que le temo irracionalmente a las alturas Y no, no es broma Soy capaz de agarrarme a la primera persona que encuentre Y abrazarla con tal de no mirar hacia abajo en un edificio alto Me sonará raro esto pero me convence lo tierno Lo tierno me puede Vos podés pedirme algo, lo que sea Y yo lo voy a negar al principio Pero si una persona me lo dice así como Por fin Probablemente lo termine haciendo Soy una persona que guarda secretos y muy bien Cuando un amigo me cuenta las dificultades que está pasando en el día a día Y siempre hay uno, siempre hay un chismoso de por medio Que viene y me dice ¿Qué te contó el tipo? No, no, no te voy a contar negro No te voy a contar Y es exclusivo y me han insistido tanto Y yo le he dicho tantas veces que no Y hasta me han llorado y pataleado Le estoy hablando hace muchos años atrás Pero lo han hecho Y yo, no, nada, nada Hace muchos años cuando estaba en la primaria Sufrí mucho bullying por mi forma de hablar Era el típico que veía muchos dibujos animados Y claro, al consumir muchos dibujos animados Hablaba mexicano Hola, ¿cómo estás? Me gustaría saber cómo te encuentras en este día Hasta un psicólogo me llevaron por eso Desde los 7 hasta los 9 años Fui un niño demasiado travieso De hecho, hice un story tan contando Una de esas tantas travesuras que hice Y se los voy a dejar por acá arriba Por si ustedes quieren ir a verlo Me gusta muchísimo andar en bici Tuve muchísimas mascotas a lo largo de mi vida Pero la mayoría eran cachorros que se morían con el frío O sea, se morían con 3 o 4 meses de vida A causa del frío que hacía Y milagrosamente, mi perro actual Lobo, Lobito Ahora tiene 11 años Y sigue vivo Y sobreviva todo O sea, es un arma impenetrable Me encanta muchísimo el café Mis dibujos parecen jeroglíficos A lo largo del tiempo Me he acostumbrado a comer rápido Esto se debe a que hago muchas actividades durante el día Y la mayoría van después del almuerzo Entonces como bastante rápido Detesto que me hagan preguntas obvias No insulto, obviamente Pero sí contesto con sarcasmo Amo el helado de chocolate con chispas encima En toda mi vida nunca me he podido comer entero un huevo Inmediatamente lo reburgito Soy sensible sentimentalmente No demasiado, pero sí soy bastante sensible No me gustan las matemáticas Y menos cuando se tratan de números complejos Si no haces una investigación científica No te sirve en la vida diaria Soy alérgico Y lo más gracioso es que No sé a qué Me suelo enronchar lo que es todo esto Todos los brazos, todas las piernas Inclusive el pecho y la panza Pero es aleatorio O sea, sucede en cualquier momento No sucede ni cuando como ni cuando toco algo Me sucede aleatoriamente Una vez mi primo vino a casa Y yo para jugarle una broma Agarré su bici sin que él se diera cuenta Cuando doblé la esquina de casa Para salir a andar en su bici En un momento no vi nada Y había un pozo justo delante mío Me comí el pozo Y me fui de boca para adelante Con visito Eso hizo que me raspara todo este brazo acá Y se viera al rojo vivo Amo dormir siesta bajo la lluvia Me da risa escuchar los cuentos de Luis Landricina Si no sabes quién es No sé qué estás esperando para averiguarlo Me encanta el color azul Y púrpura Soy un gamer de corazón Llevo mucho mejor jugando con el teclado y el ratón Que con los mandos Me dan asco los caracoles No me los pudo ni acercar Porque es como Mido un metro ochenta exacto Cuando escribo muy rápido Mi letra se vuelve horriblemente fea Tengo que escribir muy lento Para que se vea bastante decente Siempre me llamaron la atención dos idiomas El inglés Y el italiano Si me invitas a tomar mate amargo Tenés mi corazón ganado pibe Me encanta el mate amargo Si bien tomo dulce también Si me dieran elegir entre los dos El mate amargo Y el número cincuenta Es una reflexión Todos tenemos un proyecto de vida ¿no? Y si no lo tienes Ahora es el momento de averiguarlo Si de verdad quieres alcanzarlo con éxito Hácelo porque te gusta Y de seguro lo vas a alcanzar Y de la mano de Dios Mucho mejor Y bueno manecitos Espero que este tag remasterizado Les haya gustado Si fue así Puedes dejar tu like Comenta acá abajo Más sugerencias Para los próximos videos Que quieras que suba Compártelo con tus amigos Tus familiares Y aquellos viejos manecitos Que recuerdan el video original Y que piensan lincharme Y suscríbete Para no perderte ningún video Disculpen de verdad Por no haber hecho el directo ¿vale? Pero es que no pude ¿vale? Por un problema de audio Espero que este video compense El no haber hecho el directo de cumpleaños Y gracias a todas aquellas personas Que se acordaron Los amo mucho Sin más Nos vemos hasta la próxima Los quiero mucho Y chao Chao Chau